las medidas tomadas en las pasadas órdenes ejecutivas han tenido efectos positivos en el control de la misma. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Este enemigo continuará entre nosotros hasta que se identifique una vacuna para combatirlo. Por eso, lo más importante y necesario es protegernos nosotros mismos. El uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento físico continúan siendo las únicas medidas que nos ayudará a salvar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Bajo nuestro liderato en el gobierno, hemos logrado salvar vidas con las medidas establecidas, a pesar de los pronósticos devastadores que teníamos y se promulgaban. Todos los sectores han colaborado con cumplir con su responsabilidad. Reitero que la ciudadanía tiene la responsabilidad individual de cuidarse y proteger a sus seres amados. Esto, a mi pueblo de Puerto Rico, es indispensable. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Yo creo que en cada una de las órdenes ejecutivas que hemos hablado, lo hemos mencionado, no hay otra forma que nosotros podamos combatir el COVID-19 que no sea con el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. No hay vacuna. Necesitamos el cumplimiento de todos los ciudadanos para que podamos nosotros mantener en control el contagio del virus. Nadie querrá contagiarse y luego ir a su hogar a contagiar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Les comparto unos datos fundamentales de dónde estamos en el día de hoy. Como ven en la gráfica que se presentará próximamente, los casos confirmados por el Departamento de Salud del 1 al 21 de agosto, hubo 6,173 casos positivos. Mientras que del 22 de agosto al día de hoy, 10 de septiembre, se registraron 2,257 casos, es decir, una diferencia de 3,916 casos. Una sola vida que cobre este mortal virus de un hermano, de una hermana, de un familiar suyo o nuestro que resida en nuestra hermosa isla es demasiado. No obstante, los datos señalan que durante el periodo de la orden ejecutiva, del 1 al 21 de agosto, hubo 162 defunciones por COVID-19. Mientras que del 22 de agosto al día de hoy, se registraron 88 defunciones, es decir, 74 menos. En el renglón de las intervenciones por el equipo interagencial, que como ustedes saben, está compuesto por el Departamento de Salud, Policía, DACO, Hacienda, se han realizado sobre 3,223 inspecciones. Y en este mes de septiembre, se han efectuado 176 inspecciones, de las cuales solo 19 negocios no estaban en cumplimiento con la orden. Por otra parte, queremos agradecer el desprendimiento y la colaboración que continúan dando y brindando los miembros del Task Force Médico y Económico. Ambos grupos tuvieron una función fundamental y continuarán asesorando al Departamento de Salud y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Estos son científicos, académicos y profesionales en sus respectivos campos que necesitan también retomar de lleno sus funciones. Estoy convencida que la colaboración continuará en adelante con el Departamento de Salud, quienes en conjunto con el DIDEC continuarán tomando las decisiones necesarias en beneficio de nuestro Puerto Rico y que me ayudarán a mí a tomar las mejores decisiones para proteger a nuestro pueblo puertorriqueño. Quiero agradecer profundamente a todos los miembros del Task Force que pusieron su experiencia, su profesionalismo y su valioso tiempo para ayudar al gobierno cuando más lo necesita para poder ayudar a Puerto Rico y a todos los que vivimos en esta isla. Puerto Rico tiene una deuda con todos ustedes. Sobre la nueva orden ejecutiva, la 2020-066, que tendrá vigencia de tres semanas, es decir, desde el 12 de septiembre hasta el 2 de octubre. La misma establece que el toque de queda continuará de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se elimina la prohibición de venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas los domingos y se elimina el lockdown 24-7 de los domingos. Los establecimientos y los lugares que en la pasada orden ejecutiva establecía que podían abrir hasta un 25 por ciento de su capacidad como los restaurantes, concesionarios, iglesias, todos estos que estaban a un 25 por ciento, podrán atender ahora un 50 por ciento de su capacidad en el interior. Velando siempre por el bienestar económico, mientras seguimos protegiendo la salud, se permite la reapertura de los casinos, de los gimnasios y los cines con las estrictas medidas de precaución y limpieza que ellos han establecido y que han presentado en sus autocertificaciones. De igual manera podrán operar a solamente un 25 por ciento de su interior. Es decir, los que tienen la limitación del 25 por ciento son los casinos, los gimnasios y los cines. Los chinchorros, mejor conocidos como chinchorros, los cafetines, las barras y discotecas permanecerán cerradas. Se podrán consumir bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche en restaurantes y supermercados. Es decir, ustedes saben que los restaurantes podían consumir bebidas alcohólicas hasta las 7 de la noche. Ahora se extiende hasta las 10 de la noche en los restaurantes mientras estén comiendo y en los supermercados la venta de bebidas alcohólicas. Las marinas podrán abrir, mas las embarcaciones deberán evitar el rafting de 15 pies de distancia. Y esto es fundamental. A todos aquellos ciudadanos que tengan botes, no importa la capacidad. Aquel bote que de alguna manera violente la orden ejecutiva que cometa rafting o que incurran el rafting, ¿verdad? Que es cuando pegan los botes unos de los otros a menos de 15 pies o que promuevan actividades que propendan al aglomeramiento de personas. Va a haber, de igual manera que ustedes han visto una fiscalización extraordinaria de la policía, recuerdan que en la orden pasada les hablé de este plan de trabajo que hizo la policía desde la playa de Isla Verde hasta la plaza del Totem que ha sido muy efectiva. Igualmente habrá un plan de trabajo para la marítima. Aquel bote que violente eso y que nosotros veamos que está incurriendo en aglomeramiento de personas en pegar esos botes menos de 15 pies, esa persona se le radicarán cargos y será prohibido que vuelva a sacar ese bote mínimo 30 días y eso queda a discreción del secretario de salud. Así que, mis amigos, yo los recomiendo que ya estamos dando, es la segunda oportunidad. Ya tuvieron una y hubo unas situaciones que nos llevaron como autoridad a tomar unas restricciones para evitar el contagio de ustedes y de aquellas personas que puedan ustedes contagiar. Así que, en esta oportunidad, les recomiendo que sean juiciosos con la utilización de los botes. No hagan rafting a menos de 15 pies y no promuevan el aglomeramiento de personas. Y cuando viajen, que sean personas dentro de lo que ustedes entiendan, del núcleo familiar para evitar el contagio del COVID. Y si van a anclar, que sea fuera de la orilla, ¿verdad?, para que no se propenda el aglomeramiento con aquellas personas que de alguna manera puedan estar en el agua. Voy a darles más adelante cuáles son las medidas que se van a imponer, las restricciones que se van a poner en las otras áreas, como son recreativas de las playas. Conforme al CDC, estarán abiertas las playas y, como ven en la gráfica que se proyecta, tendrán que mantener la distancia de acuerdo a la primera ilustración. Los medios que puedan tomar esa gráfica, aquellos que nos estén escuchando lo pueden ver en la página del CDC, estamos dejándonos llevar por las restricciones que establece el CDC. Pueden ver la primera ilustración, donde tiene que haber un distanciamiento físico de aproximadamente 6 a 8 pies entre persona y persona que estén dentro del mismo núcleo familiar. Eso es lo que estamos autorizando en la playa, que sea el de bajo riesgo, que cada persona pueda estar dentro de su núcleo familiar, pero que no propenda el aglomeramiento. El CDC indica que cuando se utilicen las playas de esta manera, y es lo que estamos incorporando en la orden ejecutiva, 6 pies de distancia y el uso de la mascarilla cuando estén, cuando no estén en el agua. Es decir, si está dentro del agua, en el agua deben estar igualmente a distancia y cuando salgan del agua deben usar la mascarilla. Así que vamos a seguir las recomendaciones porque no queremos más personas, ¿verdad?, que dejen de disfrutar también de los espacios y de la distracción y del compartir, pero vamos a hacerlo civilizadamente de la manera en que nos protegemos nosotros y protegemos todos a nuestros familiares. Mantenga una distancia de al menos de 6 pies del resto de las personas con las que no convive. Y una vez use, entre a la playa, una vez salga, use la mascarilla mientras no esté en el agua. La educación continuará siendo una educación a distancia. Por recomendaciones del Departamento de Salud, no deben ser presenciales para evitar que menores se contagien y luego contagien a sus padres o a sus abuelos. Hemos visto a nivel de la nación como situaciones donde se han comenzado clases, han habido los casos de contagios con el COVID y que a su vez ha tenido un brote en diferentes familias y no queremos en Puerto Rico todavía. Podemos proteger a nuestros niños y a nuestras niñas en las escuelas, así que la educación continuará a distancia. Se permite someter a la consideración del secretario de la Gobernación propuestas para la consideración de conciertos, actividades teatrales y actividades corporativas para su aprobación y autorización. Es importante que este tipo de actividades tienen que someter al secretario de la Gobernación la solicitud para una dispensa. Y esos venues, esos lugares donde son los conciertos, los teatros, tienen que cumplir con los protocolos de seguridad y de autocertificación que son requeridos para poder llevar a una actividad de aquellas actividades que el secretario va a examinar para ver si las mismas son autorizadas. Dichas propuestas serán evaluadas bajo la implementación de medidas de seguridad y salubridad para mitigar el contagio del virus y proteger la salud y seguridad de los trabajadores, de los artistas y de toda persona que participe en la preparación del evento. Continúan desautorizados los desfiles, las caravanas y las actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas. No se permiten estas aglomeraciones de personas y continúan vigentes las multas por no usar las mascarillas. Los jefes de agencia deberán asegurarse que todo su personal regrese a sus labores presenciales a partir del próximo lunes 14 de septiembre. Solo a modo de excepción podrán tener personal de forma remota, tomando siempre en consideración las diferentes situaciones particulares de cada uno y aquellas personas que sean de alto riesgo, también como aquellas que tengan alguna condición de salud. La gran mayoría están ya en sus labores, pero es importante reafirmar para que cada jefe de agencia se asegure de que ellos estén cumpliendo con la orden y que se estén reanudando las labores en aquellos lugares en que se hayan mantenido remoto. Debemos tener en mente y no olvidar que hay un enemigo invisible en el ambiente y que tenemos que aprender a vivir con él. Y cabe recalcar que los casos de contagios mayores no han sido en los centros comerciales ni han sido en los restaurantes. Han sido en actividades familiares, cuando muchos bajan la guardia quitándose la mascarilla y sin mantener el distanciamiento. Eso el gobierno no lo puede controlar. Eso no es jurisdicción del gobierno. Eso es jurisdicción de cada ciudadano, de cada persona. No podemos poner policías, ni vigilancia, ni fiscalización a cada persona, en cada esquina de nuestro Puerto Rico. Seamos conscientes con esa responsabilidad ciudadana. Tenemos todos que recordar que si amamos a nuestros seres queridos, tenemos que protegernos para protegerlos a ellos también. Estamos en una etapa de contagio comunitario. El uso de la mascarilla puede ser la diferencia entre contraer el COVID-19 y continuar sano. Por favor, le pido a todos los puertorriqueños evitar el contagiar a un ser querido y vamos a tomar las precauciones para evitar más muertes por el COVID-19 en nuestro Puerto Rico. Las disposiciones que se han hecho en esta orden ejecutiva que entrará en vigor el próximo 12 de septiembre son el producto de unas discusiones entre el sector médico y el sector económico, donde con el insumo de ambos podemos presentarle al pueblo de Puerto Rico. Estas alternativas para Puerto Rico seguir manejando el control del COVID-19. Somos una isla bendecida desde el punto de vista de la manera en que nosotros respondemos a estas emergencias. Ningún otro país del mundo, ninguno, se ha enfrentado en menos de un año a las emergencias que nos hemos enfrentado nosotros. Hemos salido adelante, como lo hemos hecho siempre, un Puerto Rico resiliente. Y en esta ocasión no dependemos de la naturaleza como los terremotos, no dependemos de la naturaleza como los huracanes, dependemos de nuestra calidad humana, dependemos del mejor recurso que tiene esta isla, que es nuestra gente. Y nuestra gente, yo sé que podemos dar el paso adelante y continuar teniendo las medidas de precaución para que nosotros podamos echar hacia adelante y que podamos vencer el COVID-19 en lo que llega una vacuna que podamos nosotros administrar. Así que, en este esfuerzo, reafirmo mi agradecimiento al Task for Médicos, a todos esos excelentes académicos e investigadores médicos que dieron un paso al frente de manera desinteresada por esta isla y que me ayudaron a mí a tomar las decisiones más difíciles que nosotros hemos tomado por el beneficio de nuestro pueblo. De igual manera, el Task for Económico, porque un país que tenía una economía creciente para finales del 2019 hemos sido impactados de una manera terrible. Y también tenemos que mantener un balance, porque son muchos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que, como resultado del COVID, pueden haber perdido su empleo y que también tienen a sus hijos y a sus hijas en sus casas, porque la educación está a distancia. Y yo, como gobernadora, mantengo ese sentimiento de buscar las alternativas para todos ustedes. Y créanme que estamos trabajando muy duro para poder encontrar recursos, para poder seguir ayudando a nuestro pueblo. Así que agradezco a todos, a ambos Task Force, por esa disponibilidad. Yo sé que son personas extremadamente ocupadas, pero se ha desarrollado un método científico, producto de estas reuniones con ellos. Este método científico es el que nos va a ir monitoreando día a día cómo se va desarrollando esta pandemia. Y al final de cada orden ejecutiva nos reuniremos de nuevo y con esa data que levanta ese modelo científico que se ha creado, vamos entonces a poder seguir informando a Puerto Rico con relación a las nuevas órdenes ejecutivas. Para ese agradecimiento voy a dejar con ustedes unos minutos al doctor Segundo Rodríguez, coordinador del Task Force Médico, para que se dirija a ustedes. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión quiero agradecer a la señora gobernadora, honorable Wanda Vázquez Garcet, por la confianza depositada en mi persona en el Task Force Médico de la Universidad de Puerto Rico y, como tal, a la academia en general. Sobre todo lo anterior, quiero agradecer a la ciudadanía por cambiar las formas en que viven sus vidas e incorporar buenas prácticas salubristas y todas las recomendaciones de precaución respecto al distanciamiento físico, incluida la cancelación de reuniones no esenciales en su diario vivir. Desde que se conoció la noticia del COVID-19, el Task Force Médico ha invertido largas horas para monitorear de cerca la evolución de la información relacionada al virus y ha estudiado sin cesar el comportamiento de este virus en Puerto Rico. De esta forma, en los momentos más difíciles de incertidumbre y sin precedentes en Puerto Rico, me atrevo a afirmar que el Task Force Médico ha podido educar al pueblo y, de esta forma, prepararlo a responder y tomar decisiones en bienestar de la salud de todos los puertorriqueños. Para mí, esto ha sido una gran responsabilidad y, sobre todo, un honor, considerando el hecho de que enfrentamos un enemigo que nos amenaza 24-7 de forma invisible a nivel mundial. A lo largo del esfuerzo desmedido por enfrentar esta crisis mundial y en nuestro caminar dentro de de lo desconocido, fue necesario tomar decisiones cruciales para salvaguardar miles de vidas y limitar la propagación del virus. Indistintamente, estoy profundamente agradecido por el trabajo altamente profesional e incansable de todos los miembros del Task Force Médico y, en especial, a nuestro Secretario de Salud, Dr. Lorenzo González. Me reitero en que, siendo el COVID-19 el asesino silente de la humanidad, nuestras decisiones fueron tomadas en este contexto, basadas en los datos científicos disponibles al momento y para promover la salud y el bienestar del pueblo de Puerto Rico. El gobierno ha estado trabajando duro para limitar la propagación del COVID-19 y para asegurar que sus facilidades hospitalarias estén preparadas para atender a cualquiera que lo necesite. Sin embargo, en estos momentos, proteger la salud es responsabilidad de todos nosotros, como dijo la gobernadora. No tengo la menor duda de que los puertorriqueños no queremos afectar la salud de nuestra propia familia, por lo cual les exhorto a continuar juntos enfocados en el bienestar común, lo cual nos hará más fuertes como pueblo. En este espíritu, durante los pasados meses, el gobierno aprobó múltiples órdenes ejecutivas. Hoy puedo decir que estoy tremendamente orgulloso de los médicos de Puerto Rico, enfermeros y otros trabajadores de salud, conocidos como first responders, que atendieron y atienden a los pacientes de COVID-19 durante este momento histórico. El Task Force Médico ha dedicado muchas horas diseñando medidas de seguridad para protegerlo a usted y al personal médico, para asegurar que el sistema de salud de Puerto Rico no colapse y para prepararse para una oleada que afortunadamente no ha ocurrido, como tristemente han ocurrido en otros países. Gracias a la combinación de todos estos factores, actualmente podemos con seguridad pasarle el batón al Departamento de Salud y transicionar con estos últimos, con el gobierno, mano a mano, en un esfuerzo coordinado y obligatorio, dirigido a coexistir con el virus hasta tanto esté disponible una vacuna. Gracias a todas las familias de Puerto Rico que han sufrido la pérdida de un ser querido por motivo del COVID-19. Mi solidaridad a todos aquellos que han experimentado de alguna forma las consecuencias post-COVID. Sé que las medidas de distanciamiento físico nos han impedido a vivir un duelo convencional. Esta experiencia me mueve a asegurarle a Puerto Rico que continuaré aportando desde la Universidad de Puerto Rico para evitar contagios y salvar vidas hasta el final. Ese es mi compromiso y el del Task Force Médico del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Esto demuestra la necesidad de una entidad académica con el prestigio que tiene el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La pandemia puede resultar en ansiedad y generar emociones fuertes. Sin embargo, las medidas de distanciamiento físico son necesarias para reducir la propagación del virus. Estas medidas acompañadas del uso de mascarillas, la responsabilidad social y el lavado de manos frecuente por 20 segundos son determinantes para el bienestar y la salud de todos. En este afán, la ciudadanía ha demostrado madurez y es necesario no confiarse y no dejar caer este esfuerzo, sino demostrar mayor sensatez y compromiso con todas las medidas de prevención. En mi carácter personal, Puerto Rico podrá contar conmigo hasta que tengamos una cura para el COVID-19. Además, podrá contar conmigo siempre y cuando sea necesario y no dejar caer este esfuerzo, sino demostrar mayor sensatez y compromiso con todas las medidas de prevención. En mi carácter personal, Puerto Rico podrá contar conmigo hasta que tengamos una cura para el COVID-19. Además, podrá contar conmigo siempre y cuando sea necesario en cualquier crisis futuras. Gracias nuevamente a mi gobernadora, honorable Juanda Vázquez, por un manejo ágil, serio y dinámico en una enfermedad desconocida que fue notificada por primera vez al mundo en diciembre del 2019. Y por último, quiero agradecer a mi familia y amigos por apoyarme siempre. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Segundo Rodríguez. Y sabemos que así será, doctor, porque el compromiso suyo ha sido con el pueblo de Puerto Rico desde el primer día. Y yo se lo agradezco. Para nosotros ha sido un honor y un privilegio contar con usted y con su grupo médico, con todos los doctores que se encuentran aquí. Para nosotros ha sido un privilegio contar con ustedes. Así que muchas gracias. De igual manera, dejo con ustedes en unas palabras al ingeniero Daneri Fernández para que se dirija a ustedes del Task Force Económico. Muchas gracias, señora gobernadora. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Puerto Rico hoy. Cuando en marzo comenzamos este proyecto, esta tarea de apoyar al gobierno en establecer algunos criterios para poder llevar un proceso de reapertura económica de una manera sostenible y de una manera ordenada. Incorporamos un equipo de colaboradores, de líderes del sector privado que han dedicado un tiempo incalculable a poder proveer alternativas al país de forma tal de que pudiéramos tener un balance entre proteger la capacidad hospitalaria, entre garantizar que el virus y la propagación del virus estuviera contenida y poder mantener un balance económico que garantizara que cada uno de ustedes pudiera tener un empleo, una forma de llevar alimento a su casa y una manera de sostener su familia. Y eso era bien importante para todos y cada uno de los miembros del Task Force Económico. Me toco, aquí está la mascarilla. Ese proceso nos ha llevado a decisiones muy difíciles y decisiones y recomendaciones que implicaron cierre de algunos de los sectores por tiempos, que implicaron cierres parciales y que pueden llegar tal vez a tener impactos a largo plazo, no solo para los empresarios, sino para la economía de Puerto Rico. Así que el Task Force también se dio a la tarea de dar recomendaciones a largo plazo para proveer diferentes alternativas para poder manejar todo el impacto económico que va a tener y ha tenido esta pandemia en la economía de Puerto Rico. Hoy estamos en una situación que realmente hemos trascendido de todo el pasado porque ya estamos en un momento donde tenemos unos elementos muy importantes establecidos y que fueron recomendaciones del Task Force Económico. El primero, establecer una política pública clara, donde se establecieran los elementos de tomar decisiones con claridad para que el país supiera, y todos ustedes como ciudadanos, dónde estábamos y hacia dónde nos podíamos dirigir y que los empresarios pudieran tomar decisiones de manejo de sus negocios efectivas. El segundo tema, pues seguimos exhortando, ¿verdad?, que todo esto está fundamentado en un principio básico, la colaboración ciudadana. Cada persona que no colabore, cada persona que no use su mascarilla, cada persona que decida no seguir el distanciamiento físico, está impactando el empleo y la seguridad de empleo de un puertorriqueño. Así que es tan sencillo como eso. Tenemos que tener conciencia sobre el impacto de todas nuestras decisiones, no solo en el tema del impacto médico, sino en el tema de impacto económico. Así que cada vez que alguien piensa en quitarse, no seguir las reglas, ¿verdad?, tiene que considerar que está afectando, puede afectar un empleo de un puertorriqueño y la habilidad de poder sostener su familia. Y el último tema, pues seguimos colaborando con el gobierno, con la colaboración en tema de fiscalización. Obviamente, lograr cumplimientos requiere aplicación de consecuencias positivas y negativas. Así que todo esto en conjunto es el modelo que presentamos para poder seguir manejando la pandemia y los niveles de riesgo que este represente en el futuro. Nos sentimos extremadamente agradecidos de haber podido colaborar y haber podido contribuir de una manera efectiva con un grupo de líderes espectaculares, aprendiendo muchísimo del Task Force Médico, porque realmente fue un proceso de aprendizaje, un proceso de entendimiento, fue un proceso donde se utilizó la ciencia en la toma de decisiones, donde hubieron discusiones fuertes y discusiones conducentes a los mejores resultados, ¿verdad? Porque en esos argumentos y esas discusiones es donde se llegan a los mejores resultados por el bien de Puerto Rico. Y siempre, siempre, igual que el Task Force Médico, la prioridad del Task Force Económico siempre fue garantizar la salud de cada uno y todos los puertorriqueños. Así que esa siempre fue nuestra base y es importante que todo el pueblo de Puerto Rico entienda que nunca hubo una discrepancia entre nuestros principios de valorar la salud y proteger la capacidad hospitalaria y mantener un balance económico. Así que le damos muchas gracias al Task Force Médico, al Secretario de Salud y sobre todo al Secretario de Desarrollo Económico que siempre estuvo de mano a mano con el Task Force Económico trabajando todas las semanas, tres días a la semana, en tratar de traer las mejores opciones para el pueblo de Puerto Rico y para sostener una economía saludable. Así que muchas gracias, señora Gobernadora, y muchas gracias a todos. Gracias. Finalmente, vamos a dejar unas brevas palabras al doctor Rodríguez Orengo. Doctor, por favor. Muy buenas tardes a todos. Me cogieron por sorpresa. Así que agradecido por el Puerto Rico Public Health Trust, que somos una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, la cual nos dieron la oportunidad de dar de nuestro ser, de nuestro empeño, con un grupo que recogimos de la empresa privada, de la academia y también de estudiantes de diferentes universidades de Puerto Rico, donde pudimos crear, junto al Task Force Médico y al Task Force Económico, el modelo que se va a estar presentando próximamente con relación a tomar decisiones basadas en datos, basados en evidencia. Así que eso es sumamente importante para que cada puertorriqueño sepa dónde estamos parados semana tras semana, para que no tengamos ese tipo de incertidumbre que teníamos al momento. Así que esto ha sido un gran paso para Puerto Rico. Estamos muy contentos de que se haya tomado esta decisión. Es una decisión epidemiológica, es una decisión económica, es una decisión científica. Así que le agradecemos a la señora gobernadora, al secretario de Salud, al secretario de Desarrollo Económico, por la oportunidad prestada o dada a nosotros para poder contribuir aquí al pueblo de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos. Finalmente, queremos exhortar a todos los puertorriqueños que quedan 20 días para completar el censo. Y también Puerto Rico puede perjudicarse muchísimo si nosotros no cumplimos con que todos nuestros ciudadanos se reporten en el censo. Los recursos económicos, para la gran mayoría de los programas, que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, dependen de que todos nosotros completemos el censo. Solo toma unos minutos. Por favor, a todos los que me están escuchando, a los medios de comunicación, que puedan divulgar este mensaje. Necesitamos que todos los puertorriqueños llenen el censo. Así que vamos a llenarlo ya. Lo necesitamos para los recursos que nosotros, en un futuro, le vamos a dejar no solamente a todas las futuras generaciones, sino que también que forma parte de los recursos con los que contamos para beneficiar al pueblo puertorriqueño. Así que esa sería toda la información. Podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Guapa Televisión. Saludos, gobernador. Buenas tardes. El Task Force Económico y Médicos, saludos. Bueno, usted mencionó, vamos, para de alguna manera justificar esta flexibilización en las restricciones. Habló de menos, en un periodo de tiempo, menos casos positivos, menos muertes. Pero hay otros renglones que se han utilizado para poder medir el avance de la pandemia. Como, por ejemplo, hospitalización, personas que están en ventiladores, etc. Quisiera saber cómo marchan esos renglones y cómo ustedes sopesaron la tendencia en el uso de, en las hospitalizaciones y el uso de ventiladores como para decidir que debemos pasar a una fase de mayor flexibilización. Sí, el doctor va a abundar, el secretario. Pero sí, todos esos criterios se han tomado en consideración. Meramente mencionamos algunos en términos de los resultados. Por eso es importante que les mencioné durante toda la presentación que se ha creado por todos estos médicos y todos estos grupos de trabajo un modelo científico que nos va a permitir tener todos los elementos que se van a ir monitoreando. Es un modelo, ¿verdad?, que es un poco más científico, por eso nos lo presentamos aquí, pero precisamente va a abordar todos estos elementos que tienen que ver no solamente con los contagios, con el hospital, con los recursos, con todo lo que tiene que ver con la protección para todos los ciudadanos. Así que es un modelo que va a ser muy completo, configurado no solamente el taxor económico, sino también el médico, para beneficio de las decisiones que se van a tomar. Pero en términos de las hospitalizaciones, dejamos al secretario. Buenas tardes. La utilización médica sigue por debajo de lo esperado. En términos de la utilización de los cuartos de hospitales, está debajo del 55%. Se ha mantenido así durante el transcurso del pasado mes. De la misma forma, la utilización de intensivos en forma absoluta se ha mantenido debajo del 65%. Por cierto, ayer era 61%, de los cuales menos del 15% es para COVID. La utilización de ventiladores, ni hablar, ¿verdad?, es debajo del 25% de la capacidad total. Así que la utilización de hospitales, ventiladores intensivos, está por debajo de lo esperado, de forma absoluta. Y la cantidad de COVID sigue siendo por debajo de lo nunca esperado. Una de las cosas que hemos hecho claras es que el hecho de que la mayoría de las personas que han, ¿verdad?, muertes en Puerto Rico relacionadas a COVID han llegado al hospital. Y, respectivamente, de los recursos hospitalarios han muerto. Son personas que tienen como olvidar, ¿verdad? Y hemos hablado también, ayer que hablamos de la vacunación de influenza, que el 20% de las personas que han muerto en Puerto Rico vienen como diagnóstico primario o secundario asociado a COVID, influenza o alguna condición pulmonar. Así que, sí tenemos recursos hospitalarios, tenemos el tren de civil, está disponible, es una falsedad que no existe. Este existe, de forma hábil, abierta. Los hospitales saben el mecanismo para accesarlo. De la misma forma, reclamar que las plaquetas o el anticuerpo en plaquetas aumentaba los costos hospitalarios, también es una falsedad, porque ese proceso está disponible y financiado por el gobierno federal hasta octubre 15. Así que, no hay ninguna razón para presumir que no hay los recursos necesarios para el país. Así que, los hospitales tienen sus recursos, se le ha dado, la gobernadora ha dado la disposición para disponer 150 millones y se ha considerado 150 millones adicionales. Tienen el tren de civil disponible a través de un proceso conocido a través del gobierno federal. Y los anticuerpos en sangre no tienen ningún costo para ningún paciente en Puerto Rico hasta después de octubre 15. La otra pregunta. La vacunación de influenza, gracias, gobernadora, es bien importante reconocer que hemos dicho que el 20% de las personas que han muerto en Puerto Rico, primero que nada sabemos que el 75-80% de las personas que mueren en Puerto Rico son sobre 60 años de edad. De la misma forma, el 20% de las personas que han muerto en Puerto Rico tienen en el certificado de defunción influenza o neumonía asociada a COVID como causa de muerte. El 11.4% tiene condición cardiovascular asociada a COVID como causa de muerte. Así que, esa información existe. La importancia de la vacunación, particularmente, reconociendo que es una vacunación disponible para todas las poblaciones, pero la población que debería buscarla inmediatamente, son las primeras respuestas, incluyendo la prensa, y también los envejecientes o las personas de mi edad, sobre, tenemos 58, pero personas sobre 60 años de edad. ¿Por qué? Porque ese es el grupo de alto riesgo cuando recibe COVID. Lo que dijo la doctora Iris Cardón ayer, la importancia del reconocer que el cuerpo, en la medida en que tiene dos virus distintos, el sistema inmunológico tiene que atacar dos entidades en un cuerpo. Así que, la importancia de la vacunación, en la medida en que no haya síntomas, para desarrollar inmunidad, y si se contagiaran con COVID, tienen la protección ya establecida por la vacunación. Gobernadora, muchas personas han aplaudido la intervención que ha hecho el Departamento de Salud, por ejemplo, en el caso de la actividad que hubo en Morovis. Pero también ha habido mucho señalamiento en el sentido de que esa determinación, ese interés en enviar un mensaje de que los ciudadanos utilicen la mascarilla, mantengan el distanciamiento, etc. ¿Por qué no se hizo en las campañas primaristas y se intervino en actividades políticas que generó que muchos funcionarios, candidatos, funcionarios electos, se hayan contagiado con el virus? Entonces, lo que piden es precisamente que igual haya esa misma firmeza con los políticos. Bien, lo que le puedo decir es que yo puedo responder, ¿verdad?, mientras yo estuve en campaña, ¿verdad?, aquí todas las órdenes ejecutivas, todas, hablaban, yo creo que Puerto Rico fue de las primeras, si no fue la primera jurisdicción de los Estados Unidos y los territorios, en poner obligatorio el uso de la mascarilla. Así que nosotros hemos dado un paso al frente, primero que toda la nación. Y con relación a la utilización de las mascarillas en las actividades políticas, precisamente nosotros, afortunadamente, por lo menos yo puedo hablar de la mía, ¿verdad? Si en algunas situaciones veían, la mayor parte de las veces teníamos, y una de las cosas que se decía era que utilizaran la mascarilla y que utilizaran el hand sanitizer, yo estuve, ustedes vieron, ¿verdad?, las veces que participé y afortunadamente, ¿verdad?, ninguno de mi equipo se contagió de COVID-19, afortunadamente, porque fuimos muy juiciosos en que todo el mundo utilizara el hand sanitizer y que utilizaran la mascarilla, y cuando se quitaban la mascarilla, en la inmensa de las ocasiones, o había el distanciamiento, o fue para una foto y se ponían nuevamente las mascarillas. Así que es un deber ciudadano, y el Departamento de Salud ha sido siempre fiscalizador. Probablemente no se proyectó de la misma manera, pero siempre fue fiscalizador. 3.200 intervenciones desde la primera orden ejecutiva. En el mes de septiembre, 176. Lo que quiere decir es que ese Task Force, incluyendo el Departamento de Salud, siempre estuvo activo. Pasamos con Telemundo. Pasamos con Telemundo. Por favor, les recordamos que son dos preguntas por el periodista. Gracias. Buenas tardes, Gobernadora. La primera pregunta, ¿por qué dejar sin efecto el Task Force médico, el Task Force económico, en momentos en que usted anuncia una apertura, pero a la vez se enfatiza en que no se debe de bajar la guardia, porque entonces crearía tal vez una percepción en la gente en que todo está bien, en que todo está mejorando? ¿Por qué dejó sin efecto en estos momentos los Task Force? Es importante que el pueblo no piense que puede bajar la guardia nunca. Hasta que no haya una vacuna, no bajamos la guardia. El Task Force médico y el Task Force económico, los diferentes componentes, van a seguir contribuyendo y van a seguir obviamente participando del proceso, quizás no como Task Force, porque lo que le dijimos al principio es que entre ambos se creó un mecanismo científico, un modelo científico, donde va a ir con la data que se va levantando, dando luz de por dónde deben ir las órdenes ejecutivas. Así que con la data, que es lo que mayormente se ha hablado, ¿verdad? Con la data, con qué data se toman las determinaciones. Ese modelo va a nutrirse de la data que da el Departamento de Salud y todos los municipios que también están participando para tomar las determinaciones. Pero los médicos y los participantes del Task Force económico siempre van a estar disponibles en las reuniones con el Departamento de Salud. Y precisamente ya que está hablando de los datos, no me quedó claro bajo qué datos es que se llega a la conclusión de que los contagios mayores han sido en reuniones familiares. Bueno, yo creo que ha salido, inclusive el secretario puede hablar obviamente de la parte del contact tracing del Departamento de Salud, pero yo creo que ha sido evidente en los propios medios de comunicación, en los reportajes que han hecho, de la cantidad de las actividades que han salido a los brotes de familia, donde un miembro de la familia ha contagiado a varios miembros de la familia. Así que yo creo que eso también surge de los medios, de la información que han dado a los medios y también de la información que tiene el Departamento de Salud. Seguirá, el secretario de Salud y luego WIPR. El Departamento de Salud, yo creo que fue importante, impresionante, ver el reporte que presenta el proceso municipal, el rastreo municipal bajo la dirección de la doctora Fabiola Cruz en favor de Puerto Rico, 75 municipios, los otros tres estamos discutiendo para insertarlo, pero presentan data contundente de 144 brotes a través de Puerto Rico, el cuestionamiento que se estaba haciendo rastreo, se está haciendo mejor que en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos, posiblemente mejor que en muchas partes del mundo. El proyecto sigue evolucionando, se va a añadir el componente educativo, particularmente añadir los 288 mil estudiantes para vigilancia, así que se sigue añadiendo elementos a ese proyecto para robustecerlo, ese proyecto debe ser un proyecto para el resto de la vida de Puerto Rico, para nuestra generación, no solo para mirar COVID, sino para mirar todas las cosas que pasan municipalmente, poder redirigir los esfuerzos a los municipios de forma inmediata. Así que se demostraron, Puerto Rico ha demostrado un esfuerzo gigantesco, de la misma forma, hablo de, nosotros tenemos sobre un millón de pruebas en Puerto Rico, entre moleculares y serológicas, el dato se cuestionaba, cuando yo empecé en marzo 30, teníamos 1.500 pruebas disponibles en Puerto Rico, hoy tenemos sobre un millón, se siguen haciendo entre 4.500 y 5.000 pruebas moleculares diarias, tenemos 600.000 pruebas serológicas, estamos insertados en la petición para que nos den las pruebas de antígeno rápida, que se desarrolló en Estados Unidos, que ya el gobierno federal compró el total de las muestras por los próximos tres meses, estamos insertados en la discusión de la logística para la bucanación de Puerto Rico, desde las pasadas seis semanas, con el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. Así que estamos insertados en todos los procesos, que cuestionan que se están haciendo las cosas conforme a orden y ley, primero que nada, y de forma científica, debería llegar al Departamento de Salud. Seguimos con WIPR. Sí, Gobernadora, con relación a lo que usted anunció, de que ya prácticamente el grupo de trabajo, tanto económico como de salud, pues no va a tener la misma presencia que en el pasado. ¿No se podría tener la proyección de que entonces el gobierno tendría el control absoluto de las decisiones a futuro? La primera pregunta que le hago, luego tengo otra más. No, de hecho, hemos manifestado en una y otra ocasión, durante esta presentación, que todos van a continuar participando de las reuniones y del modelo que han creado científicamente, todos van a continuar participando, pero obviamente son profesionales que de manera pro bono habían dado de su tiempo para estar en un Task Force y yo creo que con ese modelo que se ha creado, aunque obviamente va a tener toda la información para la toma de decisiones, ellos van a continuar participando. Bien importante, el Task Force estuvo solo cuando había ninguna dirección al Departamento, sobre la grandeza del Task Force de segundo, nuestro hermano, nuestro hermano eterno, y lo que ha hecho la Universidad de Puerto Rico, nuestra misma alma materna. Así que definitivamente, eso lo tenemos que mantener en la historia de Puerto Rico. En el contexto de la evolución del Departamento de Salud, ganar acceso a datos y transformar la información y hacerlo disponible a todas las entidades, se inserta el Task Force de la Universidad de Puerto Rico, el Task Force de la Universidad de Medicina de Ponce, bajo la dirección de la alcaldesa Mayita. De la misma forma, el Fideicomiso de Ciencias, el Instituto de Estadística de Puerto Rico, COSACO, se insertó. Interesante, cuando empezamos a la parte económica, que estaba el grupo del Task Force económico, en la última reunión, se insertó el Task Force Ciudadano, que tiene un modelo que se llama el Covímetro, que es posiblemente uno de los esfuerzos únicos en el mundo, pero nadie lo ha replicado. De la misma forma, se inserta FRAPE, que es el grupo de iglesias. Así que le hemos dado cabida a todos, porque todos son importantes en este proceso, y el cuestionamiento de quién se mantiene en el sistema, todos se van a mantener en el sistema. El Departamento de Salud, definitivamente mantiene el control sobre el proceso. Todos los científicos se van a mantener insertados en la discusión, inclusive el doctor Segundo Rodríguez, va a participar con el proyecto de rastreo municipal como asesor. Así que estamos claros de que estamos en la misma dirección, vamos a solidificar, robustecer nuestro esfuerzo para Puerto Rico una vez más, esto no se acabó hoy, esto se acaba posiblemente dos años a partir de ahora. Y de ese proceso de rastreo de Puerto Rico, como comenté anteriormente, vamos a redirigir lo que sería el Departamento de Salud para garantizar acceso a los municipios, primero obtener datos, procesarlas, traducirlas en información, para redirigir esfuerzos dirigidos a las necesidades de cada municipio en Puerto Rico. Sí, muy buenas tardes a todos. Sobre el grupo económico, el Task Force Económico, primero que todo le tengo que dar las gracias por el trabajo excepcional que han hecho desde el mes de marzo cuando comenzó esta pandemia. Estamos hablando de grupos de personas, todos profesionales que representaron básicamente todos los sectores económicos principales en Puerto Rico. Y como mencionó la señora gobernadora, trabajaron pro bono con un desprendimiento para poder aportar en una de las crisis más grandes que hemos tenido en los tiempos modernos en Puerto Rico. Ahora el Task Force Económico se va a ir moviendo hacia otra fase. Como dice la gobernadora, varios miembros seguirán contribuyendo a través del Departamento de Salud y este nuevo modelo que se ha creado para seguir manejando la crisis del COVID-19 y sobre las recomendaciones que la gobernadora estará recibiendo cada 21 días. Sí es importante señalar que hemos mantenido, y la gobernadora así lo ha hecho en sus reuniones en la fortaleza, se ha mantenido una comunicación abierta, directa y continua con los gremios también profesionales y con las asociaciones que representan básicamente todos los sectores económicos, desde la Cámara de Comercio hasta la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Ventas al Detal, la Asociación de Turismo, Asociaciones Industriales, Centro Unido de Tallistas, en fin, básicamente todas las asociaciones tienen puertas abiertas con este servidor, con el Secretario de Salud, con la señora gobernadora y ese diálogo va a continuar. Y sabemos que tiene mucho que aportar porque la realidad del caso es que esta crisis no se ha acabado. Esto continúa. Estamos conviviendo con el COVID-19 y vamos a tener que convivir con esta situación por muchos meses más. Es bien importante que se lleve ese mensaje. esto continúa. La crisis, lamentablemente, la tenemos que enfrentar. Lo que ahora lo que estamos haciendo es ese balance entre la salud y la economía de una manera que nos permita movernos hacia adelante. Y estos profesionales van a seguir contribuyendo y tienen mucho que aportar y confiamos en que esa experiencia, ese conocimiento, seguirá aportando para el bienestar de Puerto Rico. Segunda pregunta de WPR. Y la segunda pregunta es, pues ya sabemos que esta orden es más flexible. Me acuerdo un poco la de julio, que prácticamente la percepción fue que se abrió la economía, se abrieron los cielos, inclusive en el área de turismo, ¿verdad? Pero, ¿qué mensaje usted puede dar? Porque si esta orden ejecutiva, al ser un poco más flexible, aumenta los casos, pues obviamente luego vendrían más restricciones y entonces luego volvería a cambiar. Pero, ¿cómo se puede lograr una estabilidad que pueda ser entendida tanto por nosotros, el pueblo, la sociedad, y también por lo que ve el gobierno? ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio, ese balance? El equilibrio está en la colaboración ciudadana. No hay otra alternativa. En la medida que todo el mundo siga la instrucción de la utilización de la mascarilla y del distanciamiento, nosotros podemos ahora mismo un ciudadano que vaya al supermercado, que vaya al puesto de gasolina, que vaya a la iglesia, que vaya a la farmacia, si de esa misma manera ese ciudadano se cuida con su mascarilla, va a su trabajo, se toman las medidas de precaución en el área del trabajo, nosotros podemos convivir y todos vamos a poder convivir con ese enemigo invisible que es el COVID-19, pero no podemos, por unas personas que no cumplan con la orden ejecutiva, que violenten la misma, que expongan a ellos, que expongan a sus familiares, entonces respondan unas personas que están cumpliendo y que hacen lo que tienen que hacer y que cumplen con la ley. Así que yo creo que esta responsabilidad lo recalcamos una y otra vez porque no hay otra medicina para el COVID-19. Hasta el momento, la única manera de combatirlo es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Seguimos con Univision. Gobernadora, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que le tengo que hacer, estamos en vivo con otra compañera que está con la industria turística y hotelera. Usted no mencionó nada sobre las piscinas de hoteles, es una preocupación que ellos tienen, ¿las piscinas de hoteles van a abrir o se van a mantener encerradas? Sí, mencionamos en el mensaje que las piscinas del hotel y los paradores van a abrir a un 25%. Ellos tienen unos protocolos de seguridad excelentes, así que deben implementarlos con el 25% de la capacidad. Ok, y entonces la segunda pregunta sería, usted habla de que lo que son bares, cafetines, sport bars y demás van a permanecer cerrados y que los restaurantes pueden permanecer abiertos y vender bebidas alcohólicas. ¿Hay bares que tienen cocinas y que sirven comida, entre comillas, pero su principal fuente de ingreso es la barra? ¿Cómo van a fiscalizar que esos establecimientos que se dedican a la venta extensión de bebidas alcohólicas pues no estén operando porque según la orden ejecutiva no está permitido? Estos establecimientos tienen que tener la licencia, la licencia de restaurante. Si no la tienen y es que están sirviendo algún tipo de comida mientras venden las bebidas, ellos saben que no tienen la licencia de restaurante, así que ellos no pueden operar. Seguimos por aquí por un vocero. Sí, saludo, gobernadora. La primera pregunta es, usted ha dicho que van a regresar los empleados de gobierno. Ha habido señalamientos de que las agencias no están preparadas, no han cumplido con el proceso, incluso con el proceso de autorregulación, creo que es que se llama, del Departamento del Trabajo. Autocertificación, gracias. Entonces, quería saber qué medidas se van a tomar de aquí a que comience la nueva orden para proteger a esos empleados públicos y la gente que va a las agencias a buscar servicios y todo lo otro. Los jefes de agencias llevan ya más de dos meses. Desde julio que se activaron los jefes de agencias con los empleados de confianza, están activados precisamente para ir preparando las áreas de trabajo y para que se cumpla con los protocolos de seguridad. De hecho, la gran mayoría, muchos de estos empleados están trabajando. Lo que queremos es asegurarnos que los jefes de agencias traigan a estos empleados siempre que no sean personas vulnerables o que tengan alguna situación de salud y que puedan trabajar remoto, ¿verdad? Para que estas personas se incorporen nuevamente a sus áreas de trabajo. Aquellos que de alguna manera necesiten implementar los planes de seguridad y de protección lo tienen que hacer antes de que empiece la nueva orden. La segunda pregunta es sobre los tratamientos como el plasma, etcétera, que el secretario ha dicho que están cubiertos hasta el 15 de octubre. ¿Cuál es el plan del gobierno una vez termine esa cobertura? Gracias. Nosotros tuvimos reunión con la Asociación de Hospitales, con las compañías de cuido coordinado, tanto privadas como las que sirven al gobierno de Puerto Rico, para establecer que esto está bajo sus riesgos. El costo de rende civil cuando se generó en el mercado era 4.350 dólares. En ese momento la producción la compró el gobierno federal y la dispuso a través del Departamento de Salud para que se le dieran a los pacientes de forma gratuita. A partir de septiembre 1 ese producto disminuye en costo a 3.200, son 11 vallas o 11 frascos que se le dan al paciente, dos el primer día, nueve consecutivos por los próximos nueve días para un total de 10 días de tratamiento. Así que baja 3.200 dólares. El hospital tiene que hacer la cubierta. Recomendamos que el hospital recibió 150 millones de dólares. También recibe un 20% de aumento en su el costo que reciben en el contexto de un diagnóstico que tenga COVID como primario o secundario. De la misma forma se está contemplando dinero adicional. y de la misma forma yo no lo entiendo no lo estoy entendiendo ¿Cómo se va a cubrir el medicamento después del 15 de octubre? No te estoy explicando si me oye te estoy escuchando no lo estoy entendiendo estoy diciendo que los hospitales recibieron 150 millones de dólares eso es para COVID así que si tienen un costo adicional de la misma forma le cobran al plan médico y el plan médico está recibiendo por lo menos al día de hoy los hospitales el plan médico tiene que pagar un diferencial de un 20% a cualquier paciente que tenga un diagnóstico de COVID primario o secundario así que los hospitales recibieron 150 también el plan médico Medicare y todos los planes le tienen que pagar un 20% de ajuste sobre el costo típico de la misma forma se ha dicho que a los planes médicos los Managed Care Companies las compañías de cuido coordinado que tienen una disminución de utilización de hospitales de aproximadamente un 6% y una disminución de utilización de medicamentos en el rango de 2 a 4% ese ajuste en favor de ellos se lo tienen que adjudicar al paciente para darle los recursos de la misma forma se ha bloqueado el plasma la asociación de hospitales hace un reclamo que no está recibiendo el costo nunca le cobraron el plasma eso es gratuito lo paga el gobierno federal al marco de 750 dólares por cada unidad así que no había ningún reclamo de los hospitales lo hacen públicamente no sé por qué razón pero yo los confronté le hago saber que eso es falso reciben su dinero los bancos de sangre y el plasma llega al hospital de forma gratuita que se le dice a los bancos de sangre que no pueden tener ese marco de referencia de recobro de 750 dólares por unidad porque asem lo produce por 84 dólares así que también se pusieron a pensar de que tienen que venir con una estructura de costo real para puerto rico esto no puede ser un negocio la salud no es un negocio así que eso se le hizo claro tanto a los bancos de sangre a las compañías de cuido coordinado de los hospitales de puerto rico así que tienen que presentarme un plan en la próxima semana antes que lleguemos a octubre para saber cuál va a ser el costo por unidad de la transfusión del anticuerpo en plasma no puede ser 750 dólares lo que está correspondiendo el gobierno federal posiblemente no sea 84 lo que nos cuesta en asem que es el gobierno de puerto rico pero tampoco va a ser una forma de lucro a ninguna de las entidades sean bancos de sangre de hospitales de puerto rico el paciente se tiene que proteger el paciente que no tenga el dinero no tenga plan médico el gobierno de puerto rico va a cubrir tanto el plasma como el sendesivir seguimos con el nuevo día buenos días buenas tardes buenas tardes